Hola Eli, ¿cómo estás? Mira quién está aquí. Mira, mira quién está aquí. ¡Hola tía! Te quiero mucho tía. Te adoro, tú eres la mejor tía del mundo. ¡Tía, tía, tía, tía! ¡Hola tía! ¡Te amo tía! ¡Adiós! ¡Adiós tía! ¡Aquí estamos todos! ¡Adiós tía! ¡Qué felices, mi amor! Disfrutando de este video, Eliana. Disfrutando de este video para ti. Con los tesoros más hermosos, mi amor. Gracias a Tommy, que tiene unas ideas espectaculares. Gracias, mi amor. ¡Adiós! ¡Adiós tía! ¡Bye, bye! ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¡Ay! Ahí va el papá dándole besitos a él. ¡Estamos pendientes! ¿Quieres hablar? ¡Déjalo hablar! ¿Quieres mandar un mensaje a ellos? Un saludo a su tía, Eliana. ¡Ok! ¡Yo quiero comerte, chica! ¡Se quedó bico, Eliana, cuando se vio! ¡Adiós! ¡Adiós, Eliana! ¡Adiós, Eliana! ¡Adiós, Eliana! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Besitos! ¡Adiós! ¡Adiós!